de no favorecer a las fuentes de energía limpia y al suministro de gas natural, porque en México prácticamente todo el gas que se distribuye es gas LP. ¿Y por qué? Bueno, porque las gaseras tienen copado ese mercado y en el gas LP hay un precio que es siete, ocho veces mayor que el gas natural. Y ahí Medina Mora habla y dice. Necesitamos, como mexicanos, que haya luz, que no haya apagones. Necesitamos que esa luz la necesitamos hoy, la necesitamos mañana. No nada más para los hogares, también para el sector productivo. Y ahí es una parte que nos preocupa, Rogelio, porque si suben los costos al sector productivo, estaremos saliéndonos de competitividad, que es lo que tenemos que conservar como país. Javier Termino Cantú, colaborador de este programa y director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial, dice reglas claras, reglas claras. Y habla así. No, no podemos estar en un ambiente en el cual se esté constantemente violando las disposiciones jurídicas y más aún violando la Constitución, como esta ley de la industria eléctrica, o que nos cambien las reglas del juego. Que nos cambien, que constantemente es lo que hace este gobierno de cuarta. Actualmente, dice Javier Termino, la inversión privada en plantas de generación es de 44 mil millones de dólares. Misma que hay que defender la ley de la industria eléctrica, como la propone el presidente, implica más inversión en la Comisión Federal de Electricidad cuando se ha demostrado que la generación ahí no es ni fuente ni fuerte. O sea, no puede ser la fuente de la energía del país y no puede ser fuerte lo que desde la Comisión Federal se haga, que es una empresa que se da el lujo de perdonarle a Tabasco 43 mil millones de pesos de deudas en el recibo de la luz. A ver qué empresa privada lo hace, ¿no?